hola mi gente cómo están mira estamos aquí en vivo ahora en un evento de emprendedores latinos usa vamos a conocer a diferentes emprendedores a diferentes negocios y solamente mira les muestro vamos a conocer a un montón de gente pero pronto les voy a traer aquí a diferentes compañías de diferentes emprendedores dentro de la comunidad hispana aquí en atlanta así que siga mirando y vamos a conocer a la gente hola mi gente cómo está mira el lujo de estar hablando con marta y marta les va a explicar exactamente qué es lo que está haciendo aquí en la comunidad perfecto así que si ustedes están empezando un negocio no importa qué tamaño con marta en la experta ok ok estoy con dani acosta él es uno de los dueños de quickly color y quiero que lo conozcan él nos hace mucho de nuestro marketing nos hace mucho de nuestra tarjeta de negocio pero quiero que lo conozcan en verdad y dan y cuéntales qué es lo que tú haces de verdad muchas gracias mira les quiero comentar nosotros en público le estamos ayudando a la comunidad a hacer publicidad bien hecha nosotros no solamente le vendemos todo lo que necesita todas las herramientas para mostrar su producto su negocio pero les estamos enseñando cómo hacerlo de la manera correcta entonces lo que ustedes necesiten ya saben en facebook en instagram pueden encontrar nos contactan y les estamos ayudando y el número lo vamos a poner por aquí en alguna parte del vídeo ok hola mi gente otra vez estamos aquí con josés painting y los quiero introducir a él porque yo la llevo conociendo ya varios años y el man de verdad es un líder en lo que la industria de painting también en la crea un grupo y quiero que usted lo escuche en el 2 bueno ahora tenemos a una nueva chiquilla que se llama hard workers ok excelente excelente nos vemos ahora para el próximo emprendedor mira con quien me encuentro aquí mira tengo el john de la toyota de mall of georgia lo acabé de conocer ahora pero viene bien recomendado de unos de unas amistades mías de emprendedores y quiero que usted lo conozcan un poquito de verdad quién es john como de verdad está ayudando en la comunidad es para que el presidente de españa y yo ya hablo de español es un pedido como asesorado durante todo el proceso Tienes crédito, si no tienes crédito, tienes un seguro social nuevo, no hay problema. Si ya pasaste el gran proceso con Andy de reparar tu crédito, tienes la oportunidad de mejorar, de mejorar buenas cosas, buenas intereses. ¡Excelente! Hay que visitarme, John Duran Toyota Mall of Georgia. John Duran Toyota de Mall of Georgia. Ustedes búsquenlo. Si le dicen que vienen de este video, él les tiene una promoción, un especial. Pero John sabe lo que hace, está aquí en una reunión de emprendedores. Él está aquí para promocionar, para dejarles saber al latino quién es quién y qué es lo que está haciendo y cómo está ayudando a la comunidad hispana. ¿Ok? Nos vemos ahorita. ¡Chao! Hola, mi gente, ¿cómo están? Yo estoy aquí con Diana de Infocargo. Excelente emprendedora latina aquí en la comunidad hispana de Arlancha. Pero ella les va a explicar bien rapidito qué es lo que ella hace y cómo nos puede ayudar a ustedes. ¿Cómo nos puedes ayudar a ellos? Hola, Andes. La empresa se llama Infocargo, él en sí. Los esperamos. Somos agentes de carga internacional. Podemos enviar su mercancía de puerta a puerta o podemos enviar de aeropuerto a aeropuerto. Podemos enviar desde un container hasta cajas muy pequeñas. Y brindamos toda la asesoría del comercio internacional. Excelente, excelente. Así que si ustedes necesitan enviar algo a cualquier parte del mundo, con Diana, Infocargo, ya ustedes saben, está bien conectada aquí con la comunidad hispana de Arlancha. Y ella es la dueña y ella es la que ustedes necesitan comunicarse. Claro, los espero en Marieta y con Cargo en el sur. Chao. Oh my God, ¿con quién tengo aquí? Aquí tengo Patricia y ella es la experta aquí en la comunidad hispana de educación, de restauración familiar. ¿Sí? Y ella les va a explicar un poquito más cómo ella está ayudando a la comunidad hispana. Cuéntale, ¿qué le puede decir a nuestra comunidad? Bueno, nos estamos invitando para que participen en nuestros talleres, que son buenas familias, restauraciones, hay muchas cosas pues como rengas familiares, a veces no sabemos cómo hacer una rengas a ver más. Entonces pues nos esperamos, si quieren más información, estamos en PasosDeVida.net, busquenos en Facebook. PasosDeVida.net, alright, quédense en Facebook. Alright, nos vemos en el próximo, con el próximo EmprendeZona. César. Si no fuera por César Restrepo, este evento no hubiera sido un éxito. Y él es uno de los muchos que están afiliados con emprendedores latinos USA. Y yo quiero introducirlo a ustedes, a los que me siguen, a los que no lo conocen a él, qué es lo que él hace y cómo él está ayudando a la comunidad hispana, porque eso es lo que yo creo y eso es lo que él cree, la misma visión. Y aquí César, César, ¿qué le puedes contar a nuestra gente? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que has puesto aquí para todo el mundo? Bueno, sí, en el 2013 empezamos esta organización que es Sin Ánimo de Mucro, se llama Emprendedores Latinos USA, que busca inspirar, educar y conectar al emprendedor latino, a fin de que pueda alcanzar sus metas basado en su emprendimiento. También tenemos a Juan, que es el emprendedor de Emprendedores Latinos USA. ¿Cómo estás, Juan? Bien, gracias. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es educando y enseñando a la gente, a la comunidad hispana, ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes están detrás de lo que son emprendedores latinos USA? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo acá? Y entonces, César ya habló, pero ¿qué es lo que tú les digas de tu visión? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que, cómo es que estamos ayudando a nuestra comunidad hispana? Bueno, nosotros estamos acá poniendo eventos de conexión y educación y motivación. Lo más importante para ti, el que está sentado y no sabe qué hacer, es presentarte y ir a cualquier evento. La magia ocurre cuando tú te presentes. Excelente. Tú vas a cualquier lugar. ¿Por qué lo digo? Porque tú puedes estudiar, puedes hacer todo, entrenarte, puedes leer mucho y te quedas sentado en tu sofá. Y si no tomas esa acción de salir, no vas a ver el cambio. Cambiarán los canales, pero no cambiará tu vida. Y entonces es importante que tomen oportunidad, no importa donde ustedes nos están viendo. Acá en Atlanta tenemos una organización, pero me imagino que en tu ciudad que tú te hay, siempre hay forma de que tú te puedes conectar y educar. Y hazlo por ti, no lo hagas por nadie más. Excelente, excelente. Usted ya lo ha ido de uno de los fundadores de Emprendedores Latinos USA, Juan Camilo. Un placer, de verdad. Gracias a todos por venir. De verdad que sí, gracias de todo. Y mira, para el próximo emprendedor, ya venimos. Mira, mira, mira. Y hemos llegado al fin, pero yo les quiero introducir a una gente que yo de verdad estimo y que de verdad están con nosotros. De verdad están ayudando a la comunidad hispana. Y quiero que todo el mundo diga algo. Que les diga algo por la importancia de estar en estos eventos. Y miren, ¿sabe qué? Empezamos con Antulio. Antulio, ¿qué le dice nuestra gente? ¿Cómo están, amigos? Es importante estar rodeado de gente que piensa igual que tú para que más fácil sea el camino para ayudar a tus metas. ¡Wow! Excelente, excelente el tip de motivación. Y con Joe, Joe, ¿qué le puedes decir a la comunidad hispana? Mi gente, cuando uno se ha bendecido, tiene que ayudar a los demás y la comunidad. Los veo acá la próxima vez. ¡Oh, my goodness! Eso sí, a lo máximo. Jackie, ¿qué tú le puedes decir a la comunidad hispana? Hola, amigos, amores. No se pueden perder la próxima. Esta es la oportunidad perfecta para conectarse con el network. Besitos. ¡Hey, besitos! ¡All right, all right! Mami, Jason, ¿qué tú le dices a la gente? Y la razón que tienen que estar aquí en un evento como este. Buena energía. Tenemos mucha gente para disfrutar. Y mucho negocio para hacer. ¡Yes, yes! Bendiciones, bendiciones. All right. Y mira, por último tenemos a Dani, un amigo mío también. Y Dani, ¿qué les puedes decir a la comunidad hispana al cerrar aquí este video? Bueno, quiero que se eduquen, quiero que sepan lo que están haciendo y que lo hagan bien. ¡Excelente! Con apoyo de su comunidad hispana, con apoyo de sus amigos, van a lograr sus sueños y se van a hacer realidad. ¡Excelente, excelente, excelente! Mira, amigos, yo los estimo mucho. Andy Arrieta, hemos capturado muchos, muchos, muchos emprendedores latinos aquí bien importantes. Y les quiero dejar saber quiénes son los máximos de la comunidad hispana de Atlanta. De lo contrario, nos vemos pronto, cuídense, hasta luego y espero que venga el video. ¡Chao!